¡Aplausos! 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 ¡Le toco a ella! ¡Con el corazón! ¡Como! ¡Vagando pa' allá abajo, pa' allá arriba! Como un loco cuando yo desesperado Contando a la mujer de mi vida Que se ha marchado y es la única que amo En la carpeta ella dice que me quiere Aunque ha tomado ya esa decisión Que le dijeron que yo tenía otra Y que le estaba rompiendo el corazón Nunca le he dicho lo mucho que la quiero Aunque tal vez ella dude de mi amor Cuando le encuentre te diré llorando Que mi hija a ti ella es la única color Pagándome allá abajo para allá arriba Como un loco cuando yo desesperado Contando a la mujer de mi vida Que se ha marchado y es la única que amo Amor mío si escucha la noticia De quien hombre de amor se está muriendo Olvida lo que te ha contado Vuelve a mi lado si me sigue queriendo Pagándome allá abajo para allá arriba Como un loco cuando yo desesperado Contando a la mujer de mi vida Que se ha marchado y es la única que amo Otra vez Pagándome allá abajo para allá arriba Como un loco cuando yo desesperado Contando a la mujer de mi vida Que se ha marchado y es la única que amo Que se ha marchado y es la única que amo Si nunca regresas Nunca fuiste tía Nunca Oye Amor mío Vámonos oz no Pues No Vámonos No Pagándome Vámonos ¡Vámonos!